¿Se siente seguro con sus datos en las redes sociales? No, porque hay muchas redes que infiltran datos y sacan mucha información de uno. Siento que es fácil que los demás accedan a los datos de uno, porque uno está más sujeto a que alguien pueda localizarlo a uno. Pues, ¿cuál sería su reacción al decirle que con nada más tres datos personales, los delincuentes pueden desocupar sus cuentas bancarias, engañar a sus contactos y hasta pedir créditos suplantando su identidad? En caso de que sospechemos o tengamos certeza de que nuestras credenciales han sido robadas, debemos actuar acorde a cada una de las plataformas. Es decir, cada red social o cada banco, cada sistema me ofrece a mí un procedimiento para recuperar mi contraseña y denunciar que mis credenciales han sido robadas. Según expertos en Colombia, hace falta cultura de prevención y en la mayoría de los casos, por desconocimiento. En los términos, las aplicaciones piden si, cuando se está utilizando la aplicación, si permite la ubicación del teléfono. Una de las modalidades para que los delincuentes accedan a sus datos son estos mensajes que aparecen de trámites importantes con entidades distritales o gubernamentales. Inclusive, aprovechando la pandemia, envían links falsos donde a tan solo un clic los delincuentes pueden acceder a toda su información personal. Lo que hacen los atacantes es que quedan una página falsa, una página muy similar a la página original. Cuando nosotros damos clic en esos enlaces, nos va a llevar a una página donde nos va a pedir usuario y contraseña. Y entonces, cuando nosotros digitemos, automáticamente ellos van a tener acceso a nuestras credenciales y van a poder acceder a nuestras cuentas. Otra alternativa es que cuando demos clic en ese enlace, nos lleva a una página que nos descargue un archivo malicioso y nos infecte el equipo. Pero, ¿qué tanto cambia usted sus claves? ¿Pone fechas de nacimiento? Pues escuche muy bien las recomendaciones de la Policía Nacional. Asimismo, asegúrese de contar con herramientas instaladas de antivirus, debidamente licenciados y actualizados. Realice periódicamente el cambio de sus contraseñas, utilizando combinaciones alfanuméricas. No utilice fechas de nacimiento ni nombres de personas conocidas. En caso de conocer un posible delito informático, repórtelo inmediatamente al CAI virtual del Centro Estudio Ernético Policial a través de los canales oficiales. Recuerde que la pandemia fue la mejor noticia para los delincuentes. La gente está usando más internet. Haga todo lo posible para verificar quién le manda los mensajes antes de darle clic. Una estrategia para que usted no caiga. Cuando usted activa la localización en internet, queda todo donde está. Estos puntos rojos son los puntos donde yo he estado en mucho tiempo. Pongamos cualquier día. Escojamos un año del 2021, un día digamos que del mes de enero, y busquemos por ejemplo el día 10. Él lo que hace es que busca cada sitio donde yo estuve, dice las fotos que saqué, de dónde a dónde me fui. Por ejemplo, aquí saqué un screenshot de mi celular. ¿Y cuánto tiempo me demoré en cada sitio? Si me desplacé en automóvil, si fui en barco, en avión, en bicicleta. Pues guarda absolutamente todo. ¿A dónde cené? ¿Y si va cuánto iba usted? ¿A qué velocidad iba? Claro, si me quieren colocar un comparendo, pues basado en esto puedes saber si iba más velocidad o menos. Andrés, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para la gente para que no pase esto? Por ejemplo, para que no estén tan expuestos los datos a los delincuentes. Bueno, la recomendación es entrar en su teléfono móvil y buscar la geolocalización y cancelarla. Los datos del GPS, si no quieren saber dónde están, muchas veces nos sirve para ubicarnos, pero pues los operadores dan la posibilidad de cercenar esa información. Andrés, y la última pregunta, ¿cómo operan los links falsos? Digamos, ¿cómo consiguen los delincuentes a través de eso entrar a mis datos y así violarlos? Bueno, cuando a usted le envían un link falso, pues se utiliza un link corto como este, por ejemplo. Yo lo que hago es que lo voy a copiar, lo voy a colocar acá. La persona se da cuenta que el dominio no es el mismo y cuando lo pego, efectivamente me lleva a la página que coloqué. Cuando ingreso a esta página, pues yo no me doy cuenta, pero por detrás él acaba de analizar cuál era la dirección IP que yo tenía. Ya con los datos de la dirección IP, pues el delincuente me puede geolocalizar o localizar y saber exactamente yo dónde estaba. Incluso podría instalar software en mi computador o en mi celular cuando yo le hago clic a esos links. Por eso es súper importante jamás hacerle clic a un link de algo que uno no está esperando o no conoce.